cordial saludo compañeritos en este instructivo les vamos a hacer un pequeño video sobre trazo a mano alzada como ven en la mesa tengo dos escuadras tengo la tablita auxiliar con la paralela que es muy recomendable que ojalá la puedan comprar y que vamos a hacer vamos a tener el formato en la auxiliar un formato a 3 que ya viene ya viene debidamente marginado y para llenar la rotulación que hacemos dividimos el rectángulo superior en dos en cuatro cuadros tenemos 38 centímetros buscamos la mitad y es 19 nos bajamos con la ayuda de la escuadra y la regla paralela girando el lápiz para que la línea se nos salga pareja y la punta de gasto igual ya lo vivimos y nos quedó un rectángulo y otro rectángulo ahora buscamos la mitad de este que 24 es 12 y con la ayuda de la paralela la desplazamos sobre los ejes de ella que son estos nylon en el punto y vamos girando el lápiz para que nos dé un acabado perfecto en la mina ya tenemos cuatro rectángulos en el rectángulo número uno vamos a hacer unas líneas a 60 grados que quiere decir 60 grados 60 grados tiene la cuadra de 60 grados sobre la línea que acaba de partir hace el ángulo de 60 grados aquí lo marca vea el ángulo tiene cola y tiene cabeza 60 grados la proyectamos hasta el borde sin salirnos de ella como vamos a hacer líneas paralelas a esta misma línea y como son inclinadas la única forma de usted sacar líneas paralelas con la misma distancia es sobre una perpendicular a ella que hacemos colocó una escuadra sobre el ángulo y donde me forma el ángulo de 90 grados que es este le pongo otra línea otra cuadra auxiliar para desplazar marco esa línea una línea suave porque es auxiliar una línea suave que escasamente se vea o que usted la pueda borrar desde el principio al fin luego ayudándonos con la línea que ya existe que hace parte del dibujo vamos a mirar a medir a un centímetro hacia arriba y hacia abajo marcamos los centímetros hacia arriba y hacia abajo sobre la línea perpendicular a la línea que pasamos a 60 grados vuelvo y repito porque es perpendicular porque es la única manera donde ustedes pueden tratar líneas paralelas que le queden a la misma distancia todos nos van a quedar tortillas pero no se preocupen cuál es la idea agilizar la mano luego por ese punto marcado sin ningún usar ningún otro elemento trazamos unas líneas que nos pasen por este punto y eso es lo que llamamos ejercicio a mano alzada este es el ejercicio a mano alzada no importa muchachos que nos queden algunas curvas que nos queden algunos elementos pero la idea es que ustedes empiecen a soltar esa mano este es el elemento para agilizar la mano para agilizar la mano de las líneas a mano alzada así como se hizo este recuadro vamos a hacer todos los recuadros que nos queden en la figura aquí tenemos la mano alzada aquí tenemos la parte superior la punta desde la orilla rectángulo hasta la parte final vamos a abarcar todo el recuadro ya tenemos el primer recuadro ángulo de 60 grados con sólo dos escuadras y un portamina estoy usando la portamina hb me gusta trabajar con dos milímetros porque yo tengo la mano alzada pero les recomiendo trabajar con si trabajan con las tus cuentas trabajan con la lápiz hb que si le hacen suave la línea le queda tenue y luego ya es más fuerte y le crea intensidad entonces mi idea este ya es un recuadro de línea a mano alzada esa es la primera explicación no 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 no